Que te enseñen a querer en otra parte Que te enseñen el amor de otra manera Por mi parte terminaron ya tus clases Quedas libre de apuntarte En otra escuela En otra escuela Donde la historia de mi amor olvidé Donde practiques Fórmulas para olvidar mis besos Un curso entero Tengo que aprendas a sumar Multiplicar y dividir tu amor Y hasta tener un ritmo más Por herir mi corazón Y ojalá te aprendas mucho Ojalá y te vaya bien Y que no pagues con llanto Tu diploma de mujer Ojalá que aprendas mucho Ojalá y te vaya bien Ojalá que aprendas mucho Ojalá y te vaya bien En la escuela de mi vida te apuntaste Y nunca la aprovechaste bien Ojalá que aprendas mucho Ojalá y te vaya bien Las lecciones que te di Nunca aplicaste Y contigo fracasé Ojalá y te vaya bien Ojalá y te vaya bien Al cariño que te daba El amor que te brindaba Nunca pusiste interés Ojalá y te vaya bien Ojalá y te vaya bien Y que no pagues con lágrimas Tu diploma de mujer Ojalá y te vaya bien Ojalá y te vaya bien Aprende bien las cosas de la vida Si no la llevas perdida mi bien Ojalá que aprendas mucho Ojalá y te vaya bien Sigue tu camino Marcha tu destino con otros Porque conmigo no eres Ojalá que aprendas mucho Ojalá y te vaya bien Que te enseñen a quedar en otra parte Y conmigo te arregaron a tus clases Ojalá que aprendas mucho Ojalá y te vaya bien Para que ser enemigos Terminemos como amigos Ojalá y te vaya bien